Esta es nuestra fiesta Candado y Crestas, nuestra fiesta Este es nuestro vals, Radio Capital Nuestra fiesta, candado y Crestas, nuestra fiesta Nuestra fiesta, candado y Crestas, nuestra fiesta Nuestra Nuestra fiesta, candado y Crestas, nuestra fiesta Nuestra fiesta, candado y Crestas, nuestra fiesta Nuestra fiesta, candado y Crestas, nuestra fiesta Nuestra fiesta, nuestra fiesta, nuestra fiesta Gracias.